A ti que me diste tu vida para abrirte a espacio. A ti que cantaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca, me abrí. A ti, mi infiel, quiero vivir. A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. A ti, mi respeto, señora, señora, señora. A ti, mujer de la invencible, a ti, luchador incansable. A ti, mía, mía, constante de todas las horas. Tu nombre es un hombre común como la margarita. Siempre es mi propia presencia constante en mi mente. Y para no ser tan colante, que esa mujer de que me habló. Rescita, mi amiga, la brinca, es mi mal que es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espalda. A ti que cantaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca, me abrí. A ti, mi infiel, quiero vivir. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y 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 en tu casa. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en tu casa y en tu casa y en tu casa.